Música No es peso O menos peso Música Mira todas las cuotas Nuestra parte, 7 pesos 2,500 pesos Música 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 Todos nos corremos Ya, a nosotros no hemos dicho Estaban a visos aca, no Mira cuánto nos cobraron 9 pesos, de los 3.296, 9 pesos, en las canastas 41 pesos. Ajá, de 1.200 en la canasta cobraste 41 pesos, y en el sueldo de 3.293 cobraste 9,41 pesos. No, deje de joder. Anoche le dije a nosotros en la reunión, ¿qué te iba a pasar? ¿Qué te iba a pasar? ¿Iba a hacer un choreo? ¿Y qué nos dijeron niños? Que no, que ya iban a... ¿Quién le ponen la clave? ¿Dónde está la clave? ¿Quién le ponen ellos? No, uno tiene hijos. ¿Qué comemos con nosotros? ¿Qué es esa financiera, tantos descuentos? Ya, 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 ya. ¿Cómo nos des cuenta lo que es? Una cuota por mes. Por mes. No, mira toda la cuota, monta, metido. ¿Sabes qué? Yo lo único que quiero decirle, ya que están todos presentes, que se vengan todas las gentes que le han hecho. Dejo y quito el sueldo. Que vengan acá a reclamar, hermano, pues una vez por todas. Nosotros no estamos en cuota ni de gobierno ni de nadie. Queremos que nos solucionan este problema. ¿Cómo nos van a dejar el sueldo nuestro, de la administración pública, nos la dejan 9 pesos? Es un choreo. ¿Qué culpa tiene el banco? No, hermano, que se deje el banco. Que sea para quien se sea. La financiera, la financiera, dice que el banco, hermano, yo tengo, mira cuánto tenía que procurar. Vimos de cuenta con eso, el canasta, $100, $120, $120, $120, para encontrar el sueldo también. ¡Mira! 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 ¿Cuánto cobró de la canasta? $31 pesos. ¿Cuánto tenía que cobrar? $1,500. Y los robaderos, bueno, sueldo, $450 pesos. ¿Qué financiera, qué financiera es? Bueno, Chael y... ¿Con qué mano chico hay que cobrar? Enfraga. ¿El doble salario? Vamos a seguir cortando la calle. Sí, seguimos cortando la calle hasta que se dé alguna solución. Ayer hemos tenido reunión con la Abatelli de acá del gobierno, con gente del banco, con algunos funcionarios. No nos dieron ninguna solución en nada. Es más, el sistema, dicen que no se puede cortar, por lo tanto, vemos que es un sistema que está de acuerdo. ¿Quién es el tema? ¿El banco o la financiera? El banco permite que la financiera haga lo que quieran acá en Catamarca. El banco permite que la financiera haga 10 cuotas, 20 cuotas. Incluso están viendo, hoy en día, que hay compañeros que han cobrado 10 pesos, 3 pesos con 50. O sea, el banco es el que está permitiendo que se haga todo esto. También hemos hecho un reclamo en casa del gobierno ayer, porque Lucia Corfasi prometió que iba a hacer una lucha contra el usurero. A frenar el tema de la usura. Ahora nosotros estamos pidiendo que se respete también el 30%, que tienen que descontar nada más. Acá están descontando casi el 100%. Por lo tanto, está mal. Hay gente que tiene que comer, tienen que mandar los hijos a la escuela. Hoy en día les digo, no sabemos qué van a hacer esa gente. Por lo tanto, necesitamos una solución urgente. Es un problema que ya se viene viendo, pero no dan bolillas. El sindicato de Ate ya presentó en julio del año pasado, presentó también un pedido para que el gobierno se ocupe de este tema. Y no lo hicieron. Hace poquito también lo volvieron a presentar y nadie va a dar bola. Gracias. Tiene una reunión con Economía. Hay un comité de la usura que está trabajando sobre esto. Si bien decíamos que no habíamos avanzado mucho, pero bueno, hoy todos los problemas que nos han hecho llegar la gente, los vamos a plantear al banco y al comité. A Vito, mirá, 120, 120, más de 10 cuotas, 12 cuotas. Sí, nos parece ayer cuando yo, por ejemplo, yo tengo la suerte de asunto municipal, en esto soy un mero intermediario, de por sí, pero ayer cuando veía la situación de los ciudadanos, la verdad nos parecía increíble porque de casi del 100% del sueldo, casi el 98% en ciento se le quita por el tema de los préstamos. La verdad, yo creo que el Estado va a poner todo el esfuerzo que tiene, toda la potencia para resguardar la situación económica de los empleados públicos. Bueno, y ahora lo vamos a plantear, ahora con estos papeles. Con esto urgente, ¿no? Seguramente. Hacienda va a tener que tener una reunión con el banco y encontrar alguna solución para que los empleados puedan cobrar lo que ellos deben. Y si hay algún descuento, ve, forma de pago o ve, por lo menos, que le saquen un límite. Yo, la verdad, eso seguramente habrá que revisar las leyes, habrá que revisar los reglamentos o lo que se firmó, pero bueno, tiene que haber soluciones seguramente de acuerdo a beneficiando a los que tengan que pagarse y que los empleados puedan tener por lo menos el 80 o 70% de sueldo para gastar, como ellos dicen, los problemas que tienen. Una cuota por mes, no diez cuotas juntas. Seguro, seguro. Pero encima le viene la canasta, le viene el descuento y después le viene el descuento el sueldo también. Sí, me comentaban que en todo lo que ellos pueden llegar a cobrar le hacen los descuentos. Entonces, seguramente acá, yo la verdad, acá el banco va a tener que también poner mayor de los esfuerzos para solucionar la situación de la gente y tener un compromiso con los ciudadanos. Y bueno, y el Estado seguramente estaremos llevando propuestas. Y con el tema de la ley de usura que estábamos trabajando, seguramente hoy de algunas firmas que están faltando vamos a estar sacando. Pero es diferente, esto es el tema del débito que le descuentan a ellos por el tema de los préstamos. Hay que revisar bien el tema de la caja de préstamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que hay que empezar a regularizar esa situación que hace años no se regulariza desde que se empezó a formar. Entonces ahora me reuniré con la gente de Hacienda para trabajar sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias.